Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca Xiaomi, el modelo es el Redmi 9A Formatear significa borrarlo completamente y dejarlo a valores de fábrica Después de este procedimiento, si ustedes le han puesto o vinculado una cuenta de Google También la van a ocupar, ya que el teléfono se los va a requerir en automático También este procedimiento lo pueden aplicar para corregir muchas fallas, muchos errores que suelen provocarse en su teléfono Este procedimiento gente que vamos a hacer es compatible prácticamente para todos los teléfonos marca Xiaomi de esta gama Como el 8A, 9A, como el Note 9, etc, etc Bueno, para hacer este procedimiento de formato con el teléfono 100% apagado Vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen, sin soltarlo El teléfono debe estar apagado Vamos a presionar enseguida botón de power o encendido sin soltar Este teléfono va a vibrar una vez, pero no suelten los botones hasta que aparezca la pantalla de Redmi Ya vibro una vez Y aquí va a encender Aquí soltamos el botón de power o encendido y continuamos presionando botón de subir volumen Soltamos el botón Aparece este menú oculto Con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra llamada WIPI Data Y presionamos botón de power o encendido Presionamos nuevamente botón de encendido Y aquí bajamos a la palabra confirm Y presionamos botón de encendido Listo gente, ya se ha formateado Para salir de aquí, presionamos botón de encendido Presionamos botón de encendido Y presionamos por último botón de encendido Listo gente, el teléfono se apaga y volverá a arrancar Bueno gente, de esta forma se le da formato a este teléfono marca Xiaomi Repito, este procedimiento es compatible para muchos modelos de la marca Xiaomi Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial No olviden darle un like al video Asimismo les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima